Si sobre la ventana 3D pulso la tecla I latina, me aparece este menú para registrar la transformación de la pelota asociada a este instante de tiempo. En nuestro caso, este es el valor clave. Vamos a elegir LogRotScale, que significa que queremos que registre la posición, location, rotación y el escalado Scale de este objeto en el instante actual 1. Inmediatamente, el nombre del objeto pasa de blanco a amarillo para indicar que en ese instante hay un valor guardado. En la ventana Timeline también aparece una línea amarilla sobre la línea verde del instante actual. Muevo el instante de tiempo al 5. Para hacer que la pelota haga como que toma impulso antes de botar, vamos a comprimirla según Z. Para que quede todo el tiempo pegado al suelo, vamos a escalarla alrededor del origen, donde está apoyada. Pondré el cursor en el origen y escalaré alrededor de él. Mayúsculas más S, SnapCursorToCenter y pongo el origen como centro de transformación, o bien en el menú o pulsando la tecla a punto del teclado principal. Ahora escalo en vertical. S, Z, 0.7, intro. Registro los tres valores de la transformación pulsando Y y eligiendo LockRodScale, o bien eligiendo Available, que registra los valores que ya estuvieran guardados en previas operaciones. Para que la pelota comience su trayectoria vertical, vamos a registrar otro valor clave en el instante 10. En lugar de registrarlo directamente como antes, vamos a decir que nos registre, que nos grave cada cambio que hagamos. Esto se activa con el botón de grabación de la cabecera de la ventana Timeline. Muevo la cabecera girando la rueda del ratón con el cursor sobre ella para desplazarla. Pulso este botón rojo de grabación y ahora, cada cambio que haga se guardará en el instante en que estemos. Hay que tener cuidado porque se registra todo. Todos los cambios que hagamos en el modelo en Blender se registrarán y además todo en Blender es animable. El botón queda con un fondo gris oscuro activo. Elimino el escalado de la pelota con Alt más S. Con este cambio ya se ha registrado una clave. Desplazo la pelota en Z hasta que quede ligeramente sobre el suelo. Muevo el tiempo al instante 20 y muevo la pelota en vertical hasta su punto más alto. Por ejemplo, GZ5 Intro. Finalmente, muevo el tiempo al instante final de la animación 30 y como quiero que esta animación sea periódica, la posición y escalado en el instante final deben ser exactamente iguales que en el instante inicial para que no haya discontinuidad al reproducir la animación cíclicamente. Para asegurarnos de ello, vamos a ir a una pantalla predefinida con ventanas auxiliares para la animación. Antes de ello, voy a desactivar el botón de grabación. Vuelvo a pinchar sobre él y queda con el fondo gris claro inactivo. Alejo un poco la cámara. Voy al escritorio Animation. Hay una ventana 3D que la pongo con representación texturada y la hago un poco más pequeña tirando de su borde para tener más sitio para las otras ventanas. Tengo abajo otra ventana Timeline donde se ven nuestros 30 frames de animación. Con el puntero dentro de su zona de datos, pulso la tecla home o inicio del teclado numérico para que se aproveche bien el espacio. La ventana superior con el icono de tres diamantes en su cabecera es la dope sheet que sirve para organizar la animación de toda la escena o de un objeto concreto. Con el puntero del ratón sobre su zona activa, pulso la tecla inicio del teclado numérico para ver los 20 frames completos. Giro la rueda del ratón para hacer zoom y desplazo manteniendo pulsada la rueda del ratón a la vez que arrastro el mismo para ver el frame 30 donde tenemos el cursor de tiempo, la línea vertical. Estos diamantes amarillos representan los valores ya registrados. Puedo expandir LogRotScale y ver que en realidad se compone de nueve valores. Posición, rotación y escalado en cada uno de los tres ejes. Las líneas amarillas que unen algunos diamantes indica que en ese intervalo el valor no varía. De hecho, sólo varía la posición y el escalado en Z. Arriba aparece el objeto pelota y un nombre para la animación que acabo de hacer. Esta animación elemental, que veremos que también se llama acción, en este caso tiene el nombre que le da Blender por defecto. Pelota, nombre del objeto, action, acción. Como quiero tener los mismos valores en 30 y en 1 para poder reproducir la animación cíclicamente sin que haya discontinuidades, quiero copiarlos del instante 1 al 30. Pulso A para que no haya nada seleccionado. Pulso B, selección por caja y rodeo los diamantes del instante 1. Mayúsculas más D para copiar y arrastro el ratón hasta el fotograma 30 y lo suelto. También se pueden mover las claves, escalarlas en el tiempo, etc. Si ahora pulso ALT más A, se reproduce la animación, de forma periódica y sin discontinuidad. Escape o ALT más A para detener la animación. Si en la cabecera de la ventana Dope Shift, pincho donde pone Dope Sheet y elijo entre los distintos modos Action Editor, editor de acciones, me aparece otra vista donde puedo editar las animaciones básicas una por una. Si desplazo la cabecera hacia la izquierda, veo el nombre de la animación Pelota Action. Lo cambio por Botar, por ejemplo. Si quiero editar los valores concretos, puedo ir a esta otra ventana, el editor de gráficas. Pulsando Inicio Home del teclado numérico con el cursor sobre el área principal, se ajusta a los datos. Podemos ver distintas gráficas de los valores registrados. Por ejemplo, si expandimos Lock Rod Scale y pulsamos sobre una gráfica o un nombre, se selecciona. Tienen manipuladores como las curvas de Bessier y si selecciono uno con el botón derecho, puedo moverlo cambiando los valores G, arrastre, etc. Escape para cancelar. Blender por defecto une los valores de los puntos de animación que les damos con curvas de Bessier, pero podemos hacer que interpole esos valores clave de forma lineal o incluso a saltos. Menú Key, Interpolation Mode, donde se ven las distintas opciones. Si pulso P en la ventana 3 de View, lanzo el Gain Engine, pero la pelota no se mueve. Esto es porque, como veremos, en el Gain Engine las animaciones se lanzan con eventos. Salvamos el fichero como animación.blend. Eso es todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.